Querer olvidar el pasado, lo que tú me has dado Los días a tu lado, las noches eternas con tu plan de amar Para olvidarte, necesito volver a amarte Pero esta vez sin tocarte, tampoco adentrarme en tus ojos Que son puñaladas con rumba, me hizo una dorsal No sé si está bien o está mal, pero ya no me vuelvo a arriesgar Mataste mi llama, quebraste mis ganas de volver a amar Pero si me besas me retracto, con qué demonios el pacto Dime el ingrediente exacto, para contemplar mi tacto Y negarme a aceptar que es verdad, y negarme a aceptar que no estás Si ya derrame todo mi llanto, por haberte amado tanto Cuando caigo me levanto, pero de este golpe no me he podido parar Sigo jodido y se nota al cantar Baby, quiéreme más Si te vas, me desarmas la vida Enseguida no puedo aceptar que no estás Es un acto suicida, querer olvidar el pasado Lo que tú me has dado, luz días a tu lado Luches eternas contemplando en María Si me besas me retracto, con qué demonios el pacto Dime el ingrediente exacto, para contemplar mi tacto Y negarme a aceptar que es verdad, y negarme a aceptar que no estás Si ya derrame todo mi llanto, por haberte amado tanto Cuando caigo me levanto, pero de este golpe no me he podido parar Sigo jodido y se nota al cantar Uh, yeah, yeah Venga, pique Haz eso, que sabes así Muchísimas gracias por estar Esperamos que les haya gustado esto Gracias a Peter y a Zabalene por acompañarme Muchas gracias a mi familia que estuvo aquí esperando al Pecañola Y a mamá, mi papá, mis tíos, mi hermana Gracias Otra, otra, otra Otra Qué buena No tan suficiente, siempre quiero más No he encontrado en nadie lo que tú me das Voy buscando guerra y ellas me dan paz Solamente quiero estar donde tú estás Me encuentro Con la reserva del amor que llevo dentro Con la arrogancia de este vago sentimiento A punto de explotar aunque no sea el momento Lo siento, lo siento Baby, me invento Situaciones que están fuera de contexto Parando, parando carga con este sufrimiento Yo, de haberte perdido De haberte perdido siempre me arrepiento Llego Llego solo porque quiero que me digas Es que es mentira De borrarte es lo que quiero De borrarte es lo que quiero Regalarte el mundo entero Tú la cura Tú la cura y yo el veneno Tú la cura y yo el veneno Tantas curvas y yo sin frenos Me he encontrado en nadie lo que tú me das Voy buscando guerra y ellas me dan paz Solamente quiero estar donde tú estás Me encuentro, me encuentro Me encuentro con la reserva del amor que llevo dentro Con la arrogancia de este vago sentimiento A punto de explotar Aunque no sea el momento Lo siento, lo siento Baby, me invento Situaciones que están fuera de contexto Parando, cargar con este sufrimiento De haberte perdido siempre me arrepiento Siga un solo porque quiero oír ¡Woo!